Son las 7 menos cuarto de la mañana, estamos en Barbadelo, a 4 kilómetros habiendo pasado Sarria, a 110 kilómetros de Santiago. Ya se nota que aquí viene mucha gente a recorrer los últimos 100 kilómetros para llevarse la compostela. Y en fin, el ambiente empieza a ser un poquito diferente, pero lo vamos a disfrutar igual. Hoy nuestro destino es Gonzar, tenemos 22 kilómetros y nos ponemos en marcha ya. Bueno, aquí estamos en mitad de la bruma del verano, muy contentos con la humedad, muy diferente el ambiente, no digo nada más, al resto de los días, pero sin perder la sonrisa. Muy felices, estamos a martes y el sábado estaremos entrando en Santiago, es 2 de agosto, 7 y 35 de la mañana. Estamos exactamente a 100 kilómetros de la plaza del Obradoiro. Damos y caballeros, hemos perdido la cuenta de los kilómetros que llevamos en nuestras piernas, pero... Pues más de 700 y pico más, sí, por supuesto. Aquí, el mojón del kilómetro 100. Aquí, como veis, han quitado la plaquita esta, la Junta de Galicia ha decidido no poner la plaquita esta que pone dorada, de color bronce y... Porque se las llevan. Claro, la tatuada de la piedra. Esa es la gente cívica, la que viene a hacer el peregrinaje, que se lo lleva, claro. Aquí estamos chicos, nos quedan 100 kilómetros aventuras. Amor, esto sí que es un auténtico hospital de peregrinos, casa de hospitalidad, donde hay unos platos riquísimos. No hay carta, no hay precios, es un donativo, lo que tú quieras dejar. Pillo casero, torrijas, cartas caseras, fruta, té, leche desmatada, para los que cuidan la línea. Sí, sí. Desde que hemos salido de Barbadelo no hemos visto el sol. Son las 9 y media de la mañana y estamos metidos en esta nube que nos encanta. Se nos va humedeciendo mucho el pelo y es muy, muy agradable estar en esta humedad, muy bonito. Nos quedan 13 kilómetros para llegar a González. Ayer os enseñamos a las vaquitas, hoy tenemos a las ovejitas. Qué silenciosos son los animales, cómo están en respeto con la naturaleza, aunque por ahí alguna vocecita de alguna oveja se oye de vez en cuando. Estamos llegando a Puerto Marín y fijaos, vamos a cruzar el río Miño. Estamos en Puerto Marín y vamos a continuar andando durante 6 kilómetros más hasta González. Pero, no obstante, vamos a subir las escaleras y vamos a ver un poquito el casco antiguo. Estamos saliendo de Puerto Marín y la verdad es que a mí estas cosas me dan mucha pena. En 1963 todo el entramado medieval quedó anegado bajo las aguas del embalse de Bélezard, que es el que se construyó y bueno, como va con bastante caudal bajo el río a su paso, pues sí que se ven por ahí algunas piedras de las anteriores construcciones. La verdad es que nos dan mucha pena, en fin. Bueno, después de 26 kilómetros acabamos de llegar a González. Este es nuestro albergue, Hostería de González. Estamos deseando llegar y relajarnos un poquito. Que han sido 26 kilómetros, que se te ha olvidado decir. Lo he dicho. Lo he dicho, he dicho después de 26 kilómetros. Después de 26 kilómetros, aquí llegamos a nuestro destino, González. Este es nuestro albergue, Hostería de González. Es la una de la tarde, hemos salido a las siete menos cuarto, o sea que todo esto es lo que hemos tardado. Hacéis la cuenta vosotros. Bueno, estamos en González, hablo bajito porque ya están aquí los compañeros del albergue durmiendo. Tenemos una pequeña piscina. Nos vamos a retirar ya para descansar, son las diez menos diez de la noche. Es precioso el atardecer, la verdad es que hemos estado aquí muy bien, hemos comido fenomenal. Enrique se ha tomado un chuletón de ternera gallega tremendo. Y ahora ya a dormir, porque mañana vamos a ir de camino a Ocoto, a 25 kilómetros aproximadamente de donde estamos. Mañana más.